Música Bienvenidos a mi canal El Caldero Borincano Si es la primera vez que ve uno de mis videos le invito a que se suscriba a mi canal presione la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de mis recetas La receta que voy a preparar hoy es un tiramisú esto es un postre italiano a esta receta yo le voy a hacer una modificación porque originalmente lleva 6 yemas de huevo hoy yo no voy a utilizar huevos los ingredientes que voy a utilizar para preparar el tiramisú son Lady Fingers que son estos biscuits la marca que yo estoy utilizando es marca Goya aquí dentro de este paquete vienen dos paquetes como el que le acabo de enseñar yo voy a utilizar dos paquetes de estos o sea van a ser cuatro paquetes de estos estos yo los conseguí en Walmart también voy a utilizar tres cuartos tazas de azúcar granulada una taza y media de café negro bien cargado si usted utiliza espreso es mucho mejor aquí tengo seis cucharadas de calúa pero usted puede utilizar cualquier ron que sea oscuro y estas seis cucharadas yo la voy a dividir en dos aquí tengo 16 onzas de heavy whipping cream no importa la marca pero tiene que decir heavy whipping cream esto es crema para batir y uno de los ingredientes principales es queso mascarpone este queso también yo lo conseguí en Walmart tiene ocho onzas yo voy a utilizar dos de estos en total de 16 onzas para la decoración yo voy a utilizar cacao en polvo esto es sin azúcar y la marca que yo estoy utilizando es Hershey's para comenzar a hacer este postre yo voy a utilizar este molde tiene 13 por 9 y lo primero que yo voy a hacer es en este recipiente voy a vertir el café negro de las 6 cucharadas de calúa le voy a añadir 3 estos lady fingers los voy a mojar rápidamente en el café eso tiene que hacerlo rápido no los deje sumergidos porque se le van a romper quiero mostrarles lo voltea de los dos lados lo escurre y lo pone voy a hacer otro estos lady fingers se van a convertir como en una esponja van a absorber todo el café y si usted lo deja sumergido mucho rato lo que va a pasar esto va a llevar dos pisos se le va a colapsar porque van a estar tan y tan enlojados que se van a romper entonces solamente es cuestión de mojarlo rápidamente y ponerlos en el molde si usted le interesa hacer esta receta y no consigue los lady fingers trate de conseguirlos en amazon porque yo sé que los venden en amazon o también más adelante yo les puedo hacer la receta de cómo se preparan estos lady fingers es algo bastante sencillo la parte de ron si usted no toma bebidas alcohólicas usted no utiliza alcohol usted no lo tiene que hacer usted lo puede omitir ahora ya que lo tengo todo acomodado lo voy a poner a un lado y voy a comenzar a trabajar con el queso usted no necesita una batidora como esta si usted tiene una batidora de mano la puede utilizar o lo puede hacer a mano también y aquí voy a empezar a añadirle el queso mascarpone si usted quiere hacer esta receta con huevos se utilizan seis yemas de huevo el estufo usted va a poner una olla con agua hirviendo y encima de esa olla usted va a poner un envase que resista el calor y va a comenzar a batir las yemas de huevo como si fuera un baño de maría pero en el baño de maría el agua toca el envase que usted está utilizando arriba en este caso el agua no tiene que tocar ese envase solamente el vapor que va a salir es lo que va a cocinar las yemas de huevo y usted lo va a batir por alrededor de unos diez a doce minutos hasta que el color amarillo cambie a un color amarillo pálido entonces esas yemas de huevo cuando ya eso está listo usted las pone con este queso mascarpone a batir pero como les dije yo voy a omitir los huevos yo voy a batir solamente el queso mascarpone con el resto de las tres cucharadas de calúa y le voy a añadir el azúcar esto lo vamos a batir hasta que quede cremoso mi batidora llega del uno al seis yo voy a comenzar en el número cinco y después le voy a subir la velocidad al número seis aquí ya yo batí el queso con el calúa y el azúcar y esta es la consistencia que debe de tener debe estar bien cremoso les quería decir que ahorita cuando presenté los ingredientes no les dije que el queso mascarpone debe estar bien frío también les recomiendo que la crema para batir el heavy whipping cream lo pongan en el freezer aproximadamente media hora antes de comenzar a hacer el postre para que esté bien fría voy a añadir las 16 onzas las dos tazas de la crema para batir si usted puede también el envase que va a utilizar para batir la crema póngalo en el freezer también por unos cuantos minutos para que esté súper frío y se les haga más fácil esto yo lo voy a batir hasta que se formen unos picos si usted lo bate demasiado le puede quedar con grumos ya la crema batida está lista les quiero enseñar cómo se ven así se ve la crema batida y aquí tengo el queso mascarpone con el azúcar y el calúa que mezclé ahora lo que voy a hacer es que voy a comenzar a agregarle la crema batida a la mezcla del queso lo vamos a incorporar de forma envolvente voy a comenzar a añadir la primera capa de crema en el molde ya la primera capa de crema está lista ahora voy a utilizar el resto de los lady fingers para comenzar con la segunda capa nada más lo mojan rápido en el café y los ponen aquí ya puse mi segunda capa de los lady fingers ahora le voy a poner la capa de arriba de la crema yo tengo terminado el tiramisú esto no necesita hornearse este postre se pone en la nevera entre 6 a 8 horas para que se ponga firme y ya está listo para comer para preparar esta receta como es originalmente incluyendo las yemas de huevo yo le recomiendo que pongan las yemas de huevo como les explique ahorita mucha gente se que no les gusta comer huevos crudos yo voy a poner esto ahora en la nevera hasta mañana acabo de sacar el tiramisú de la nevera yo lo dejé toda la noche ya está completamente firme y se puede cortar aquí hay aproximadamente 3 cucharadas de cacao en polvo esto se utiliza para ponérselo por encima al tiramisú con este colador voy a comenzar a añadírselo usted puede utilizar la cantidad de cacao que usted desee el que yo estoy usando es de la marca de Hershey's este es 100% cacao en polvo y no contiene azúcar así se va el tiramisú después de que ya le añadí el cacao en polvo yo espero que esta receta les haya gustado y si les gusto les pido que me regalen un like que se suscriban a mi canal que comenten que otras recetas les gustaría que yo prepare que compartan los videos si vive en la ciudad de Chicago yo preparo comida puertorriqueña para todo tipo de eventos y me pueden contactar en mis redes sociales en facebook y en instagram como el caldero borincano gracias por su tiempo y nos vemos pronto con otra receta y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo